¡Felicidadores de esta noche! ¡El grupo más fila! ¡Dónde saben! ¡Dónde, dónde! ¡Mirá! ¡Vamos todos a bailar! ¡Sabor a cumbia! La Marina García Guardo Sánchez ¡No, chévere! ¡Perdón, va! ¡Porque yo no puedo! ¡Porque yo no quiero! ¡Por toda la alma! ¡Por eso soy yo! ¡Ey! ¡Tú me puedo dar! ¡A ver, pero se escuche! ¡Con fuerza, con el alma! ¡Que la sé! ¡Como tú eres! ¡Quieres un día! ¡No me olvidar! ¡Dónde no! ¡Sufriría! ¡Toda mi vida! ¡Se te maría! ¡Por eso soy yo! ¡A ver, por mi mano! ¡Con color, dónde está mi pana! ¡Con color, ¿están ahí? ¡Cuántas colchas! ¡Cuántas colchas! ¡Cuántas! ¡Sólo una! ¡Sólo una! ¡Me emborracho! ¡Viene! ¡Cada vaso que tomó! ¡Se acaba! ¡A ver, otra vez! ¡Se escuche fuerte! ¡Me emborracho, por favor! ¡Me emborracho! ¡Cada vaso que tomó! ¡Se acaba! ¡A ver, por mi vida! ¡Solamente los conterros de esa noche que le meten las manos arriba ¡Los que odian el matrimonio! ¿Dónde están? ¡A ver! ¡Los que dicen que no se van a casar nunca! ¿Dónde están? ¡A ver, dónde, 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 dónde! ¡Levante las manos ya de arriba! ¡Levante las manos ya de arriba! ¡Si se marco o sigo un adiós! ¡A ver, ya lo escucho! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Si se marco o sigo un adiós! ¡A ver! ¡Solamente los conterros de esa noche! ¡Solamente los conterros de esa noche! ¡Solamente los conterros de esa noche! ¡Un saludo para los amigos de la directiva! ¡Para Daniel Chuca! ¡Muy bien Chuca! ¡Santro! ¡Para ahora! ¡Para Rolando! ¡Kinder! Porque razones tú te detienes Y los duros a las que dice Gracias, muy bien chévere Gracias a los señores de la directiva Porque de ganas de vivir Y mucho tiempo yo les creer Y solo problemas sin decir Solo mi ganas de tu querer En esta parte me gusta cuando cantan Solamente las mujeres A ver mujeres, ¿cómo cantan esa noche? Pensaste, creíste que yo te iba a lograr Dijiste, seguro que no me deje nada Pensaste, creíste, burrarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva la culpa a ti Con las manos arriba, las manos arriba Así, así mejor ¡Yes! ¡Oye! ¡Hacky P! ¡Hey! ¡Para chica vos! ¡Porque te amo! A ver, vamos a ver cuántos hombres Saben cantar esta canción a su novia A ver, levanten las manos arriba Cuando están borrachitos A ver, ¿cuántos, cuántos? Y los que todavía están estudiando A ver, los del colegio ¿Cuántos son? A ver, estudiantes de esa noche ¡Vamos a cantar lo todo! ¡Bien! Y eres tú, todo lo que he soñado Eres tú, mi herida es para vivir Eres tú, me canto, me eres hermosa Me sona bien, no me tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma Solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con toda mi alma Solo a ti, me llevo dentro de mí ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Ey! ¡Dale, dale! ¡Oye! ¡Dale! ¡Ey! ¡Abocido! ¿Dónde estás, amor? ¡Vamos a vacilar a esa rica gubia! ¡La rica gubia! ¡Dónde están los hinchas de Barcelona! ¡Hinchas de la liga! ¡Aquí te voy a volver, para verte otra vez ¡Aquí te voy a volver, quiero hacerte muy feliz! ¡Aquí te voy a volver, más te quiero que a ti! ¡Aquí te voy a volver, quiero hacerte muy feliz! ¡Te quiero que yo no pido, eres tu amor en mi vida! ¡Te quiero que yo no pido, quiero hacerte muy feliz! ¡Te quiero que yo no pido, eres tu amor en mi vida! ¡Te quiero que yo no pido, quiero hacerte muy feliz! ¡Solo para mí! ¡Yes! ¡Bien! ¡Esa es la que me gusta! ¡Esa es! ¡Dale, dale! ¡Con sentimiento en el alma! ¡Aberma, las buenas que están bailando con las chicas más guapas de esa noche! ¡Eso! ¡Dale! ¡A ver, vamos a ver el grupo que sabe cantar esa canción! ¡Vamos a ver, dice! ¡Cómo! ¡Vamos! ¡Levanten las manos arriba los que conocen Cana! ¡A ver, dice ahí la Cana! ¡Levanten las manos arriba! ¡A ver, sinceramente! ¡Quién conoce la Cana así como Joby! ¡De una a dos! ¡Vamos! ¡Bien, amigos! ¡Bip, pip! ¡A ver, amigos, amigos! ¡A ver, amigos, amigos, nos vamos a ver el cuarto! ¡Eso! Si un amor se te va No vayas a buscar Si el amor me cayó Lo vuelvo a caer Mejor Olvídala, olvídala Olvídalo 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 A mis amigos de Cruz Cruzeiro Los originales Toda la vida Gracias Cruz Cruzeiro A ver vamos a dar Olvídalo 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 Oca Juniors ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde se fueron? Por ahí anda, por ahí anda Chévere, chévere Hispana Vamos a ver Si te hay veinticinco minutos Veinticinco minutos Que la idea Vamos arriba, arriba, arriba Por favor Uno Dos Tres ¡Lieve! Vamos a ver Solteros Los que no se van a casar nunca Levanten las manos arriba Cantamos Mi bikin o no se van a casar nunca Ni que estuviera loco Ni que estuviera loco Se van a quedar mareee mal Si ya no tengo tus besos Solo me voy a quedar, si ya no tengo tus besos Solo me voy a callar, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Ni que estuviera loco ¡Cierra, lleva a los padres que organizan esto los días! ¡Es día lunes! ¡Muy bien! ¡A los padres que no trabajan los lunes, son de San Aguero! ¡Dejate la mano arriba! ¡A mi padre, suñuelo! ¡Abo ir! Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco ¡Hablas muy mal! ¡Viene! 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 ¡Voy! ¡Aquí estamos otra vez con el Music de una marina! ¡Aquí estamos otra vez con la marina! ¡Aquí estamos otra vez con el Music de una marina! ¡Aquí estamos otra vez con la Marina! ¡Muy bien! Y a las horas vivo yo y estoy muriendo de amar Si tú no vicas amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti yo no me mando amor, yo no podré más existir Si tú no vicas amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti yo no me mando amor, yo no me mando amor Arriba, 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 luna, 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 mi amor Y una superante de las noches ¡Vamos amigos que tienen un amor prohibido! Arriba el presidente Los de Saiba y el Silvano, donde salen a ver Silvadores de esa noche ¡Súbelo, súbelo, súbelo! Y ahora sí vamos a cantar, primero Mi amor es prohibido, no me aportes por favor Tu amor no puede ser, no me pierdo el corazón Y cuando me conocí, ya venías a tu amor Y es parte de por ti Los que todavía están en juicio, ¿cuántos son? Los que están en juicio, a ver Y los que están fumaditos, los que están chuchakis, a ver ¿Quién chupalle? ¿Quién chupalle? A ver, abrí las manos ¡Vamos! Y es parte de mi ser ¡Échale, échale, échale, échale! Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, porque en tu corazón Y otra vez Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, porque en tu corazón Todo por ti mi amor No dejamos la situación, ni saber que levanten las manos arriba Santa Rosa está por aquí No fácil Con las manos vacías, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la java, loco? Ante verde esa java Para todos enamorados, desesperados Por un amor Que se fue y no volvió Desesperado, desesperado Por mi amor por ti, solo por ti ¡Hey! ¡Dilusionado! 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 Por mi amor por ti, solo por ti ¡Sí! ¡Solo por ti! ¡Sí! ¡Por ti, mi amor! ¡¿Cómo, cómo?! ¡Sí! ¡¿Quién es?! ¡Por ti, mi amor! Contigo nomás Me veo y te siento Y me siento nada dilusionado La alegría que te das Algo que soy Y me siento cerca hasta mi lado ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¿Dónde están los padres que están Andando de tomar a las mujeres? A ver, por favor Solamente los padres que tienen cerveza en la mano A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos están tomando? Valores Levanten las cervezas arriba Solamente Los padres chéveres A ver, ¿cuántas cabras tenemos? ¿Cuántas cervezas? A ver, vamos a ver qué pasó Ahí tenemos una, dos, tres cabras Y a ver, ¿qué vamos a ver? Los padres que están por el fondo también A ver, levante la mano arriba Vamos a ver ¿Dónde están las mujeres que están tomando? Levanten la mano arriba Con una cerveza Y le regalan un chiquillo de Joby Y dos chiquillos de Joby ¿Ok? Vamos a ver, pero quiero ver qué tome A ver, quiero ver qué tome Quiero ver qué tome ¡Sí! ¿Ok? El chiquillo de Joby ¡Con amor lo hace! ¿Dónde estamos, amigos? En Jocas Junior A ver, le dan las manos arriba Jocas Junior ¿Dónde saben jugar fútbol? ¿Dónde están? A ver, futbolistas esta noche Imaginando En una fiesta En tu vestido En una casa A ver, quédate los hombres A ver, varones ¿Cómo dices? Salgo a buscar Y no te encuentro Te haces de negar Que a los desierto No sé cómo cambiar Tus sentimientos Contesta, por favor Que yo te amo Yo no sé Qué será De mí Sin tu amor Yo no sé Qué será Si te vas Si te vas Yo no sé Qué será De mí Sin tu amor Yo no sé Qué será Si te vas Qué le digo Qué le digo a tus manos Si te quieren tocar Qué le digo a tus labios Si te quieren besar Qué le digo a la aurora ¿Van a la aurora? ¿Van a aparecer? ¿Van a aparecer? Si te hagas la hora ¿Van a aparecer? Si te quedes ¿No te perdí? Quieren que le hagan la mano hacia arriba Los que son hinchas de Musuruna Solamente los de Musuruna Le hagan la mano hacia arriba Que no por acá ya me están haciendo chupar los panas Para mi pana Audio Max también que está por aquí Sea de bienvenido, loco Vamos arriba Tiene presión Para que lo cantes Para que lo disfrutes Para que chupes ¡Vamos, sí! ¡Viene! ¿Dónde están los solitarios? Ahora levanten las manos arriba Los solitarios Los que andan solitos por la noche Los que no les vienen bien a nada Y a nadie levanten las manos arriba Los que no se vuelvan a nada A ver, arriba la mano A los tiempos que ponemos la canción ¡Qué rico! A los tiempos ¡Suena lo joven músicos del alma! ¡Venera! ¡Cachiboncho, la gente de carne ¿Dónde está? ¡A ver, viene! Mi soledad es el retrato del mundo Donde vivimos ¡A ver, bien, señoritos, Marcia, se lo verá! ¡A ver, bien, señoritos, Marcia, se lo verá! ¡A ver, bien, señoritos, Marcia, se lo verá! ¡Cuándo me vino a mí y yo pensé Que me amaba Mas no fue así La gente piensa que amar es un juego Tal vez así También ellos son ¡Castigó y soledad! ¡A ver, bien, señoritos, Marcia, se lo verá! ¡Venera, bien, señoritos, Marcia, se lo verá! ¡Castigó y soledad! ¡Soy Cristian, Luis! ¡Lleva, bien! ¡Fui! ¡Arriba las manos! ¡Arriba, arriba! ¡Dos! ¡Lleve! ¡A chupar! ¡Venale! ¡Ecuador! ¿Quién sabe cantar esta canción Que llevaste las manos arriba A ver, vamos a cantarla Tomita, Tomita Sentimiento y amor ¡Escucha! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Y! ¿Cómo dicen las mujeres? ¡A ver! Ma' 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 Me' Hombres que no se dejan matar de las mujeres ¿Cuántos? ¿Cuántos? A ver, levanten las manos arriba Solamente varones o un chifrino A ver, vamos a ver quién es chingos Hombres o las mujeres, a ver Varones o un chifrino Y ahora las mujeres A ver, vi las mujeres Mujeres, un pito Igualito la primera vez, ¿sí o no? Vaya el conseguimiento A ver La combinación de la Combi De San Jorge Y de la Mora Ya se viene a los brazos Vamos a la Combi Los del barrio Vamos a hablar de todo un poco esta noche Salud Las Cibois Santa Rosa El Carmen Gana Cuando la cocina Con el hermano de su mirada Esta vez estoy cayendo Esta es la lucha de amor La mentira Es su veneno El de vos, tu amor, mi ser Y el amor Es su vida Y así me lo encontré Y la cubra conmigo el amor Para ella es un placer Ella no sabe querer Ni sabe lo que es amor No tiene sentimientos Pero solo es un placer Esta verdad no es un placer A ver, que se escuche, varones A ver, hombres ¿Cómo dice? Que quise escapar De su rampa de amor No tiene sentimientos Que quise escapar Listo Listo, cinco minutos Con la music Listo, cinco minutos Listo, cinco minutos Y la cubra conmigo el amor Y la cubra conmigo el amor Y la cubra conmigo el amor La cultura de ser Que se escuche Siempre es un placer Listo, listo, listo Uno, dos, tres Y vamos a chupar Vamos a chupar Sí Sí, sí, sí Sí, sí Tremendo saludo A los futuros Los hermanos Nicolás Dicen Ahí se aguchan Vamos a ir A ver, que se escuche La gente que está tomando Ahogando de una copa De licor Y mi margen en el fondo Brillará De esta copa Que habrá tono Por tu amor Y mi margen en el fondo Brillará De esta copa Que habrá tono Por tu amor Y vamos a chupar Chup, 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 chup Chup, chup, chup ¡Colida! ¡Era traicionera! ¡Palma a la mujer! ¿Dónde están los hombres Que dicen que las mujeres Son las traicioneras? A ver, levante las manos arriba A ver, varones Los que nunca mienten Levante las manos arriba A ver, varones ¡Ese es! Vacila tu mano arriba ¡Váyanla a la mano! ¿Dónde está el grupo Más completo de esta noche? Quiero que le maten Las manos arriba ¡Vamos, chup! ¡Vamos, chup! ¡Vamos! Con el duro vas a pagar Yo le pago al presidente Hay otros años que no vinieron Que lo hice para ganar Gracias Con tus ojos Ese cariño que te regalé Cántalo, cántalo Me lo voy a crecer en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo viví ¿Cómo lo dice Topo? Que tanto fui Muy bien, chévere de la club Y se ve hasta el camino Como tenía que ser A ver, borrachito, cuidado Cuidado A ver, vamos Y qué pasó No, 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 no Canta un cariño Y no te va a parar Y qué pasó Con tu amor Ata la canción de 10, muy bien Canta un cariño Y no te puedo parar Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Quiero que levanten las manos arriba Los que se acuerdan de su primer amor A ver Quien se acuerda de su primer amor Levanten las manos arriba Y ahora Y ahora Y ahora Muy bien Te extraño Y ahora Volvemos Y nos vamos a la pausa Vamos a los coles comerciales Así como la pana ¡Vamos! ¡El grupo que más cante! ¡A ver mi pana! ¡Ole, ole! ¡Fuerte! ¡Solo una concha! ¡No creo! ¡El tiempo es cuarto! ¡Vamos, homies! ¡Ya! ¡Eso es fácil! ¡Azón de la estudia! ¡Lo nuevo! ¡Todo! Bueno, yo sé que todavía no estoy metado Pero vamos a acostumbrarnos a lo bueno Y a lo nuevo de los cerrarios ¡El grupo que más canta! ¡Eso es el trabajo, mi gente! ¡Yión, es el trabajo mejor! ¡Y los de Barcelona dónde están! ¡Andas son los de Barcelona! ¡G Soraya! ¡Es de la liga deучito! ¿Dónde están? A ver la liga, la liga ¡El cruceiro dónde está! ¡AMOS! No te amo, no importa de él, te quiero más y más, si no puedes ver, te llevo mi corazón, sin ti no puedo vivir. No te amo, no importa de él, te llevo mi corazón, sin ti no puedo vivir. A ver, los que son hasta las muelas, levanten las manos arriba, ven arriba el soltero. Y nos vamos a la pausa, señores y señores, que chévere, bienvenidos, bienvenida a la gente que se va a portar bien, todo es excelente, la gente que va a chupar. Y los que no trabajamos de lunes, así como Joby, bienvenidos, otra chuma más. Vamos a llegar al cambio y luz verde a los amigos de Danger DJ. Lo que sí chévere, 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 chévere. Vamos a empezar también para los organizadores, para Daniel Chuka, al presidente también, para Wilson, Juananga también. La gente que ha hecho posible que Danger DJ esté aquí, ese contrato imprevisto, pero bueno, aquí vamos a poner un poquito de música. ¿Dónde estamos? Ahí la gente más alegre, ahí es. ¿Dónde está la gente de Jerusalén? Por ahí veo mis panas, el machete. ¿Cuántas botellas de machete? ¿Y una? Vamos a ver dónde estamos, ahí la gente del Calvario también, mis panas, los Daunting Boys, chévere, mi gente. Vamos a ver si chupamos, mi gente, esa noche Así ¿Cómo dice? Y quizás Nunca lo sepas ¿Cómo estamos? Ahí nos encontramos en Corazón, a ver Nos quedamos a chupar Sáquenle esa violita A ver, entenle a su pana Ven a su pana Si ha venido con su pelada Su peladita también Y no sabes el dolor Me has dejado pues conmigo Gracias, organizadores, Javier Chupa Presidente de Wilson Panacá Esta noche vamos a disfrutar Sin ninguna etapa, así que vamos a hacer Vamos a ir solamente a fiesta Para disfrutar y bailar, ¿no? Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Porque no nos quedan Al final me hice el pedazo, ¿ah? Mi buena, Charicio del Calario Vamos a ver dónde estamos Los que sabemos cantar en esa parte A ver Los dos días vamos a cantar bien fuerte Santa Rosa y Otay A ver, ¿quiénes? Solamente Vamos a cantar bien fuerte La señora Ángel Gine La señora Ángel Gine Que vayas en el próximo año A ver, ¿ah? ¿Voy a seguir sin su bien? Para el próximo año A ver, ¿está bien? La gente, voy aquí Un abrazo, ¿ah? ¡Chere! Y ahora estás Tú sin mí ¿Dónde están los panas? Que han pedido un pan a ver Que se ha muerto de pan Y se ha ido del cielo ¿Cuándo tienen un pan a ver De veras que se fue? A ver, ¿está bien? Se les vamos a ver Yo te extrañaré ¿Cuándo le dije De esta canción al panas Que se fue más recién a ver? Fueron tantos bellos Y malos momentos Para el próximo año A ver, tenemos Dos dioses Y un Fabricio Pico El popular Como dice Ángel Gine Las pequeñas cosas Ven a quienes A mí Estamos con el mismo sonido En la nueva Al paraíso Allá en la nueva Así que Puedo hacer las filas Totalmente gratis Vamos al día Mi gente ¿Cómo dicen? Sentimiento y amor Cantamos Ojalá pudiérate Volver el tiempo Para ¿Dónde están los dos Los catuchinos Los centricos Para dar un abrazo ¿Dónde estamos? Jerusalén arriba ¿Cómo dicen? Más comprando Que llegó tu tiempo Que Dios Te ha llamado ¿Cuántas cervecitas Estamos chupando Esta noche Ahí empezamos Con esa cervecita Viva ¿Cuándo escuchamos Sonar el sueño A los viernes A ver ¿Cuándo escuchan A Tánchez A ver los viernes Haciendo 5.3 Haciendo eso Vamos arriba ¿Cómo? ¿Saben Llegamos a chupar Este día lunes En la otra semana Una semana En tierrita La gente De Barrio Calradio Chérenme hispanas A ver la sal Gracias por el año Los escucha 105.3 Muchas gracias Los hombres y el nobles Vamos a ganar En esta parte Bien fuerte ¿Cómo me dice L? ¿Cuándo se han enamorado Hasta las patas? A ver ¿Cuándo se han enamorado? ¿Hay alguien que se han enamorado Hasta las patas? ¿Sí o no? Cada noche ¡Arigo mi gente! Quiero oír una botellita Arigo Como a pibes Esta noche A ver esa botella Arigo Quiero que me haces A botella Arigo Dale una copa A tu pan A ver ¿Cuál es tu mejor pan? Quiero que des Una botellita A ver Dale una copa A ver Copa negra Inca Music Mis panas ¿Dónde están? ¿Dónde estamos Arigo A poquito A poquito Vamos a ver Si cantamos Y fuerte ¿Cómo dice? Ahora No quiero Saber de ti